Muchas gracias, hay que pasar a las unidades, hasta adelante por favor, hay que mostrar su boleto, hasta adelante por favor, hay que pasar a las unidades, hasta adelante por favor, hay que pasar hasta adelante, hasta adelante por favor, muchas gracias. ¡Hasta adelante, por favor, muchas gracias! ¡Hasta adelante, por favor, muchas gracias! ¡Hasta adelante, por favor, muchas gracias! ¡Hasta adelante, por favor! ¡Hasta adelante, por favor! San Juan de Dios, San Juan de Dios, Plaza Universidad de Juárez. Ámbrense, por favor, Richard. San Juan de Dios, Plaza Universidad de Juárez. San Juan de Dios, Plaza Universidad de Juárez. Cierren la puerta de atrás, Manuel, dile que cierren la puerta de atrás y vámonos. Hasta adelante, por favor. Hasta adelante, por favor.